Buenas tardes, ahora les voy a enseñar un trabajo para alejar a las personas que los molestan y bueno, este trabajo lo estoy subiendo porque una mamá de mi amiga me pidió que lo suba y ella es de La Soledad, Michoacán. Bueno, este video es especial para ella. Bueno, lo que vamos a necesitar primero, vamos a necesitar vinagre de manzana y tres velas blancas, no importa si son chiquitas o de cualquier tamaño, mientras sean blancas y tienen que tener suficientes velas para que duren para nueve días, tres horas cada día. Bueno, primero vamos a poner suficiente vinagre de manzana en un frasco de virdio y vamos a colocar las velas blancas alrededor en forma de triángulo. Abajo del vinagre vamos a colocar un papel de bolsa café con el nombre de la persona que queremos alejar, el nombre completo y si tenemos la fecha de nacimiento. Lo vamos a doblar en cuatro y lo vamos a colocar otra vez aquí abajo. Vamos a prender las velas y vamos a rezar una vez que ya estén las velas prendidas y tiene que ser cuando empiecen a rezar, tiene que ser día, nunca noche y vamos a rezar la oración de San Alejo, nomás la vamos a rezar una vez cada día y vamos a dejar cada día las velas prendidas por tres horas después de que les reste. El siguiente día hacen lo mismo y esto se repite por nueve días. Ya cuando pasen los nueve días vamos a echar el papelito café adentro del vinagre y vamos a ir a tirar el vinagre en la puerta de la casa de la persona que queremos alejar de nosotros y claro háganlo cuando no estén a casa y cuando lo estén echando, échenlo de espalda, nunca miren para atrás y tampoco no lo vayan a pisar y deben de tener suficiente vinagre para hacerlo tres veces en una semana y en ocasiones se tiene que volver a repetir el trabajo hasta tres veces. Si tienen preguntas por favor déjenmelas abajo y gracias por ver mis videos.